Señor presidente, me gustaría que mi mamá no trabajara tanto para jugar conmigo, que en las escuelas hubiera comida gratuita y saludable. Que mejoraran más los centros de salud y que no se tardaran más y que hubiera más escuelas y que hubiera vigilantes y que revisaran los salones para que a veces no se pelearan y que no hubiera rateros y que hubiera policías a vigilar las calles. Yo le diría al presidente que aumente la seguridad, que revisen las calles para que no hubiera secuestros ni robos.